No es la primera vez que se intenta en la Cámara de Diputados elegir las ternas correspondientes al Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Por lo menos en tres oportunidades anteriores no se ha podido hacer. La primera porque las ternas enviadas desde Santa Cruz no cumplían el reglamento al no contener postulantes indígenas. La segunda porque rebasaron los plazos establecidos en la convocatoria para los nueve departamentos. Fue el único departamento que rebasó el plazo. La tercera porque tampoco las ternas cumplían el reglamento al tener postulantes que hablen dos idiomas como manda el reglamento y la constitución y por esa razón también se rechazó. La comisión de constitución ha recibido recién el día lunes la documentación desde Santa Cruz y ha trabajado como manda el reglamento verificando toda la información y además estableciendo la certeza de todo el trámite que llevó a cabo la Asamblea Departamental de Santa Cruz y ha evacuado un informe el día de ayer indicando que no hay ninguna observación respecto a los doce nombres que estarían postulándose para el Tribunal Departamental Electoral. Por lo tanto, la Cámara de Diputados no tiene ningún argumento para no tratar el día de hoy la elección de las cuatro ternas y lo estamos haciendo de acuerdo a los plazos establecidos en el reglamento, en la ley.